El retorno de los vacacionistas provenientes de diversos puntos del país hacia San Pedro Sula se dio sin mayores incidencias, según pudimos constatar en un recorrido que realizamos por las principales salidas de la capital industrial del país. Policías y personal de organismos de rescate permanecían en vigilia permanente en las carreteras para garantizar el normal desplazamiento de las familias que estaban retornando a sus hogares. De acuerdo a cifras del Instituto Hondureño de Turismo, fueron más de 3.7 millones de personas las que se movilizaron hacia diferentes destinos de nuestro país con fines recreativos.